¿Qué es la Casa Radial? ¿Qué es la Casa Radial? ¿Qué es la Casa Radial? Y que puede ser además una oportunidad también para que encuentren en ese patrimonio ancestral una riqueza histórica en nuestro país. Así es, doctor. Somos el país del sagrado corazón y lo decimos con orgullo. Doctor, un saludo a nuestros oyentes de Emisora Mariana por sus 60 años. A todos los oyentes de la Emisora Mariana en los 60 años les deseo lo mejor, todo mi cariño, mi aprecio y vamos para adelante. Yo estoy pidiéndole a Dios que nos dé siempre sabiduría, que nos acompañe, que nos dé la mejor orientación para servirle bien a nuestro país. Doctor, y si Dios lo permite, aquí bienvenido a la celebración de los 60 al 4 de noviembre. Padre, muchísimas gracias. Tú le bendiga. Un abrazo a todos.